No, si la desvía el anís después de que el remate con la rodilla. David Arves para cobrar el tiro de esquina, tal vez la última oportunidad metiéndose al servicio. ¡Fraire adentro! ¡Gol de los Pumas! ¡Gol de AT&T 5G! ¡Innovación con propósito! ¡No había tiempo y Nico Freire lo aprovechó para meter este remate y dar el empate a Pumas! ¡Y hace estallar en la tribuna del Pedregal! ¡Vamos, vamos! Dice Nico Freire que hay tiempo de más, falta la reposición. Este es un gol por México. Gol por la educación que beneficia con 5 becas de excelencia académica a jóvenes universitarios. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDM. Híjole, bueno ahí, gran remate, centro de Dani Alves, gran remate de Freire pegadito al poste, nada que hacer para Biconis. Pide una falta, vidrio, una falta de Diogo, reclama que hay un empujón. Entre los dos ahí se agarran, ¿no? Yo pienso que para mí no es, hay un jalón normal.